Hola chicos, nuevamente a continuación vamos a hacer un juego sobre English pronunciation, sobre pronunciación fonética. Este juego va a ser acerca de los silent letters, de las letras que no suenan o que no se pronuncian casi, o letras silenciosas en otras palabras. Dice instructions para los juegos, ya instrucciones. Voy a poner el foco para que puedan ver en dónde estoy traduciendo. Instructions, instrucciones. Dice En inglés, letters that occur in the spelling of a word may not be pronounced. Dice que en inglés las letras que se hacen en la escritura de una palabra podrían no ser pronunciadas. Either for historical reasons, tanto para razones históricas, bueno, in the history of English, the letters was pronounced. En la historia del inglés, la letra era pronunciada. Or because the word has been borrowed from a language. O porque la palabra ha sido prestada de un idioma. Dice, in this exercise you should indicate in a series of words which letters of the word is not pronounced. En este ejercicio deberías indicar una serie de palabras que la letra de la palabra no es pronunciada. Try this first without listening to the word. If your answer is correct, the letter will be shown in a green frame. Dice que intentes este primero sin escuchar la palabra. Y si respondes correcto, la letra aparecerá en verde. Marco verde. If your first attempt is not correct, you can listen to the word before trying again. When your answer is correct, listen to the word and repeat it. Si tu primer intento no es correcto, puedes escuchar la palabra antes de intentarlo de nuevo. Cuando tu respuesta es correcta, escucha la palabra y repítela. To go to the next question, click on the arrow in the bottom right corner of the exercise window. You can also use the page now. Ok. Vamos a empezar el ejercicio, chicos. Ok. Ya leímos las instrucciones. Y esto es acerca del English pronunciation silent letters. Ok. Pronunciación de inglés acerca de las letras silenciosas. O sea, las letras que no se pronuncian en inglés. Vamos a empezar con el ejercicio, chicos. Espero se diviertan. Espero que aprendan un poco más sobre fonética. Wow. Boom. Boom. In the word on the right, click once on the letter that is not pronounced. La B de aquí me parece que no es pronunciada. Correcto. Muy bien. Listen to the word and repeat it. Vamos a escucharlo y repetirlo. Boom. Boom. Boom is not pronounced in MB clusters. Other examples are lamb, won, plumber. Okay. Continuamos. In the words on the right, click on the letters that is not pronounced. Okay. Esta palabra doubt. 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 La B no se pronuncia a mi parecer. Correcto. Parece en verde. Entonces está correcto. Vamos a escuchar. Doubt. 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 Es duda, ¿no? Dice B is not pronounced in BT clusters. Other examples are deb, artet, and subtle. No, subtle. Dead and subtle. ¿No? Muy bien. Continuamos. ¿Qué más tenemos por acá? In the word on the right, click on the letter that is not pronounced. Checked. Judged. Jugend. Dios. Jam. Luke? Ja-cht. Jash? La CAN. O la CH. Muy bien. Vamos a escuchar. Juded. Juded. Yazd. Y shh. La C, la C, la C. Muy bien. Vamos a escuchar. J-O-T- ج- Τ. Y-O-T. Yot. Nada más es. Juded. Juded. Judd. Judas. O sea, que no se pronuncia a la C. hache. Judd. 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 Llote. Muy bien, continuamos In the word on the right Indite La C yo creo Muy bien, la C Vamos a escuchar Indite Honestamente no conozco esa palabra El significado These words are pronounced Indite Not also the Leicester Is pronounced Lester Nobody seems to know why And Worcester for Worcester sauce Worcester Continuamos Ajá, esta sí me la C La C, no se pronuncia Músculo, ¿no? Muscle 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 Muscle, muy bien C in S, C Is also not pronounced Por ejemplo, science Science Or scissors No Continuamos Ajá, in the word on the right Ok Aquí no se pronuncia La D Ajá Miércoles significa, ¿no? Vamos a escucharlo Wensday 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 This word is pronounced Wednesday Other words in which D is not pronounced include Handkerchief Handkerchief And handsome Neither Nick You pronounce D In Friends Hands And landscape And landscape La second E Wednesday is not pronounced either Muy bien Continuamos Come Come Obviamente la E, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes la sabe Venir Come Come Many words have a final silent E E used to be pronounced in the history of English So that word So that word with final E had two syllables Further E signaled that the preceding vowel was long No Read Right Previously Right Let's continue Coming La G, ¿no? G Coming Es el Gerundio de Come ¿No? Vamos a escuchar Coming Coming No se pronuncia la G, chicos The final consonant cluster NG Is pronounced as one consonant ¿No? The historical pronunciation N May still be heard This pronunciation Goes back to the original Perform Of the present participle Which was And the Sound dialects Pronounced NG Continuamos Foreign La G también, ¿no? Vamos a escuchar Foreign Foreign Extranjero significa Foreign Exterior, ¿no? Foreign G is silent In the consonant cluster GN and GM Rain Por ejemplo Sign Noun Paradigm Etc Luego tenemos Honest No se pronuncia la H Honest Vamos a escuchar Honesto, ¿no? Honest Honest H is not pronouncing Many words that have been borrowed From French Ah, del francés Han sido prestadas Estas palabras French Age dropping Se le llama For example Our Note also exhausting Exhausting Exhausting, perdón Exhausting Siguiente palabra Marriage Marriage ¿Cuál no se da en A? Marriage Marriage La E, ¿no? Ajá, no es la E Marriage Marriage Ah, la A Marriage Solamente A ver, vamos a escuchar Marriage Matrimonio, ¿no? Marriage 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 Ah, no se pronuncia la A Esta sí no sabía Marriage Marriage Also no is No, also no A is pronounced in carriage Carriage Continuamos Night La K Caballero Significa night Vamos a escucharlo Night Night Suena idéntico Suena idéntico Como noche En inglés, ¿no? Por ejemplo Have a good night Que tenga buenas noches ¿No? Ok Where initial K Is frequently not pronounced Other examples are Knowledge Knowledge Tampoco no se pronuncia la K Significa conocimiento ¿No? Ah In American English Naul Knuckert Y knee This is K This K Is Germanic And still pronounced In Dutch Equivalent Of For example Knee Knee Es rodilla No Note GH Night Is not pronounced Either As in right Side While In enough Rough GH Is pronounced As F No Enough Suficiente Rough Áspero Difícil Tenemos Half Half Perdón Half No se pronuncia la L Si no me equivoco ¿Ya ves? Es mitad ¿No? O medio Vamos a escuchar Half 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 E is not Perdón L Is not pronounced In the clusters ALF Por ejemplo Calf O behalf Como ALM Come Summon And ALK Walk Talk Shock Neither Is pronounced Neither Is L Pronounced In the modal Verse Good Should And would ¿No? Eso sí sabemos Muy bien Continuamos Column 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 No se pronuncia la N Vamos a escucharlo Column Ha de cuenta que está la Escrito hasta la M Nada más ¿No? La N Ha de cuenta que está de De adorno Nada más No se pronuncia Columna ¿No? This is correct Column There is also a silent N In autumn Y dumb ¿No? No se pronuncia la N Muy bien Continuamos Recipe Recipe No se pronuncia la P ¿No? Vamos a escuchar Recibo ¿No? Receipt 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 Mm-hmm Silent P Is pronoun No Silent P Is frequently found In consonant cluster At the beginning Of Greek Words Such as Psychology Pseudo Psych Psalm Neumonia As well as Incabur No As well as Incabur And Raspberry P.S. Clusters are not Native to English Mm-hmm Isle Isle Esto significa Pasillo Pasillo ¿Ya? La S no se pronuncia acá Isle Isle There is not S In island Isla tampoco No se pronuncia la S Island And isle ¿No? Isle Either Tampoco Perdón Esto no es isle Es ale Si no me equivoco Know that as with B In words like Depth Historically In old friend In old English There was actually No S In isle And island S was only Acted later On the model Of latin And french The spelling Of isle Is yet another Matter Listen La T No Creo que esta la saben La mayoría de ustedes In the words Okay Vamos a escuchar Listen Listen No escuchar There is a variation Between speakers As to whether They pronounce T In listen Often Fasten 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 Hasen With or Without T T is not Pronounced In the cluster S T L E For example Castle Wrestle Wrestle There also Is not T In Christmas Christmas Mortgage Mortgage Tampoco Wrist Wrist No se pronuncia La V doble Muñeca Significa Si no me equivoco Muñeca De la mano Wrist Wrist W is Accent In wrist Swore Who To Who Rap Wrong Okay Answer Answer La V doble No Vamos a escuchar Answer 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 Ignodable You In answer Y finalmente Extraordinary 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 Si no me equivoco Es la A Vamos a escuchar Ajá Está bien Vamos a escuchar Extraordinary 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 This word is pronounced Like Extraordinary Muy bien chicos Ese ha sido el final Del ejercicio This is the end Of this exercise I hope you have enjoyed This lesson English pronunciation Of the Silent Consonance Espero que hayan disfrutado Esta lección De pronunciación De las consonantes Silenciosas Que no suelen Pronunciarse Muchas gracias Si tienen alguna duda O consulta Escríbanme En instagram Como aprende idiomas Con alex O escriban Algún comentario En el video Para ayudarlos Con mucho gusto Les responderé Ok Suscríbanse chicos Para más Y denle click En la campanita Para que Los notifiquen Cuando suba un nuevo video Hasta la próxima Gracias 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 Gracias